Acá en Star TV Noticias te informamos de lo que acontece en el mundo en noticias internacionales. Miles de personas han salido a las calles de este jueves en Líbano. Se trata de una de las movilizaciones más importantes en este país desde hace 10 años, después de las primaveras árabes. Las protestas, las que se ha perdido la administración de Al Ariri, han puesto en jaque al gobierno y comenzaron después de que los inversores advirtieran de la mala situación económica de este país. Además, más de 300 detenidos en varios países por pornografía infantil en internet. Una operación internacional se ha saldado con más de 300 detenidos en varios países, entre ellos España, y ha permitido la liberación de 23 menores de edad que eran explotados sexualmente. La red funcionaba mediante transacciones de moneda electrónica que fueron rastreadas por los investigadores para determinar en dónde estaba el servidor de la denominada Huevo Oscura y su administrador, cuya ubicación situaron en Corea del Sur. En otra información, hechos violentos disturbios registraron tras las manifestaciones en Santiago de Chile. Estado de emergencia en Santiago de Chile por los violentos disturbios registrados de las manifestaciones por el aumento del libre billete del metro, que ha subido de 30 pesos hasta los 830 pesos aproximadamente, 1,04 euros. Los estudiantes son uno de los colectivos más afectados. Ahora, estás bien informado minuto a minuto sobre la información del mundo. Con información para Start TV Noticias, Roberto Laparra.